Vamos a glorificarle, porque solo lo merece Que solo lo merece, porque solo lo merece Vamos a glorificarle, 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 porque solo lo merece Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre Y ese color bonito, pero que felicidad Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro padre Celestial, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro padre Celestial Aleluya ¿Quién vive? El coro dice, pero que felicidad Así que use su mano Alaben al Señor Los gozamos Saludos a los hermanos De Sinaí Qué bueno Estar con ustedes en este lugar Y escuchar También como le alaban al Señor Así que Nos gusta cantar Aprovechar el tiempo Hemos grabado ya algunos discos Y en nuestros discos vienen estos cantos Una preciosa canción que dice Nueva criatura Poder cristiano Lo canta Y dice Así Cuatro No puedo comprender No puedo comprender Cómo me has amado Cuando tu mira en la cruz Te entregaste sin por mí Siendo yo un pecador Me miraste con amor No sé dónde estaría Si no fuera por ti Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy No sé qué sería de mí Sin tu presencia santa Oh Dios Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Hoy valgo la sangre De Jesús Soy nueva criatura Lo dice la escritura Las cosas viejas Las cosas viejas pasaron Todo es diferente Hoy vivo más seguro Porque sé que va conmigo En la cruz En la cruz En la cruz Casi no haber un poco Oh Dios, gracias te doy, gracias te doy, hoy valgo la sangre de Jesús, valgo la sangre de Cristo. Soy nueva criatura, lo dice la escritura, las cosas viejas pasaron, todo es diferente. Hoy vivo más seguro, pues yo sé que va conmigo, en las buenas y en las malas, nunca me abandona. Gracias te doy, gracias, gracias te doy, gracias, no sé qué sería de mí si tu presencia santa podró. Gracias te doy, gracias, gracias te doy, hoy valgo la sangre de Jesús. Gracias Señor, siempre agradecidos con Dios. Quiero que saludos hermano Elías y vamos a complacer con los hermanos de Kiché, hermano, gloria a Dios. Gloria Señor, claro que sí, vamos a seguir cantando el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de poder seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que está ahí sentadito, ahí escuche cada canto. Y creo que cada canto es una bendición para todos ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos de la radio, del canal de televisión. Bendiciones a todos. Y el tiempo es con nuestro hermano que está ahí siempre cantando las alabanzas en esta preciosa tarde. Vamos a seguir cantando, vamos a ver los hermanos que están esta tarde aquí con nosotros, los que están presentes. Pueden decir gloria a Dios. Ah bueno, le pueden dar aplauso al Señor esta tarde. Calidad, que bueno. Hay una preciosa canción que grabamos en nuestro disco más reciente. Y esa canción se la sabe usted sin duda. Este canto nos trae un mensaje muy positivo, muy lindo. Recordemos que hoy que estamos con ustedes acá, pues se está celebrando el Día de la Biblia. Y vi que estaban ahí pues agasajando la vida del pastor y su familia. Pastor, que Dios los bendiga hermano pastor. Ahí se acuerda que también nosotros comemos pastel hermano. Solo se nos antojó hermano. Saludos en toda su familia. Ánimo, la familia pastoral. Sigamos adelante. Así que vamos a complacerle con estos cantos al estilo norteño. Y esta alabanza dice, lo divino. Gracias a Cristo Jesús. Y dice así. Que el reino de los cielos sea ser. El misterio de los siglos rebeldados El Mesías prometido se caigó Al que debo yo servir, vengo a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo amar, me amo primero Por mis culpas, por entero, se entregó ¡Vive Cristo! Su martillo comenzó en un PCR Con el mundo egoísta de malo Pues no hubo un lugar de estar reales No pudiera su cabeza recostar Al que debo yo servir, vengo a servirme Al que debo yo buscar, me busco a mí Al que debo yo amar, me amo primero Por mis culpas, por entero, se entregó Y esta tarde, por eso declaro En todo lugar, donde quiera que estoy Siempre le digo a la gente De que Cristo salva De que Cristo liberta De que Cristo sana Cuando dicen amén Por eso la iglesia en Quiché Les animamos a seguir adelante ¡Ánimo! ¡Dice así! ¡Aleluya! 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 ¡P Rodríguez! ¡Aleluya! ¡Fue New! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fue Stuff! ¡Fue Stuff! Así te esperaré ¡Gloria a Dios! ¡Ánimo poder cristiano! Si mis amigos me desprecian, mis padres me aborrecen, yo te seguiré Si perdieras mis riquezas y quedaras en la miseria, yo te esperaré Haciendo volar quisiera, si con alas yo pudiera, llenar hacia ti Y lo digo esta tarde, determinado es hoy Adiós A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Al fin te esperaré ¡Dice! ¡Ánimo! Que Dios les bendiga hermanos Gracias por la invitación, por el tiempo Y nos seguimos gozando en lo que sigue del servicio Gracias